Hola, mi nombre es Diana Cárcamo. Soy la decana de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC. En esta oportunidad, deseo saludarle en nombre de las autoridades, así como el personal docente y administrativo que trabaja en nuestra unidad académica. La Facultad de Ingeniería y Arquitectura de UNITEC tiene como objetivo la formación integral de profesionales emprendedores capaces de aplicar la ciencia y la tecnología para transformar los recursos en beneficios del desarrollo sustentable de Honduras y de trascender por sus competencias y valores en un ámbito globalizado. Nuestros egresados son líderes en la diferente rama de la industria según su especialización en cada ingeniería. Ofrecemos nueve programas de pregrado, Ingeniería Civil, Industrial y de Sistemas, Gestión Logística, Sistemas Computacionales, Informática, Mecatrónica, Telecomunicaciones, Biomédica y Arquitectura, algunos de los cuales han sido certificados por la Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de Arquitectura e Ingeniería ACAI, lo cual representa un respaldo a su calidad académica. La internacionalidad en nuestra facultad es uno de los pilares más importantes. Creemos firmemente en la formación de un talento humano con enfoque local y global. Como universidad, somos parte de Laureate International Universities, la red de universidades privadas más grande y de mayor prestigio a nivel mundial. Esto facilita a nuestros estudiantes de Ingeniería y Arquitectura la posibilidad de desarrollar programas de intercambio, viajes académicos, pasantías profesionales, así como programas de doble titulación con universidades de la red u otras instituciones de alto prestigio con las que tenemos convenios. Es nuestra prioridad la formación de calidad y excelencia de nuestros estudiantes. Es por esta razón que nuestro enfoque es la búsqueda de los mejores profesionales en las diferentes áreas de la ingeniería para la conformación de nuestra planta docente, algunos de los cuales tienen dedicación exclusiva a la docencia y a la investigación. De igual manera, realizamos fuertes inversiones anuales en la adquisición de nuevas herramientas tecnológicas y equipo de laboratorio, de manera que nuestros estudiantes puedan desarrollar en forma práctica lo que estudian en forma teórica en las asignaturas. El proceso de formación profesional en nuestra facultad inicia con una base sólida en ciencias básicas, luego se toman cursos de especialidad y en los últimos años se realizan prácticas profesionales en empresas privadas y estatales. Todo el proceso de enseñanza-aprendizaje con énfasis en la profesionalización, investigación y vinculación universitaria. Esto brinda a nuestros estudiantes una visión de lo que puede ser un problema de ingeniería y les da las competencias que les ayudará a destacarse en el ámbito profesional por las soluciones propuestas con un enfoque innovador. Los estudiantes de la facultad participan activamente de congresos, concursos y ferias, mediante la exposición de trabajos de investigación y proyectos desarrollados en las asignaturas de especialidad, muchos de los cuales son premiados por sus destacables competencias académicas. También, como estudiante de nuestra facultad, usted tendrá la oportunidad de pertenecer a una asociación estudiantil donde podrá participar de las diferentes actividades y proyectos extracurriculares, poniendo en práctica sus conocimientos y habilidades. Desde ya, le deseo el mejor de los éxitos en su carrera académica y le doy la bienvenida a UNITEC y a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Azaria y soy estudiante de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de UNITEC. En la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de UNITEC formamos profesionales emprendedores capaces de trascender por sus competencias y valores en un ámbito humano y tecnológico que contribuyen al desarrollo sostenible y transformación de Honduras. Somos miembros de Laureate International Universities, la red de universidades privadas más grande y de mayor prestigio a nivel mundial. Promovemos la movilidad internacional estudiantil a través de programas de intercambio semestral, viajes académicos, pasantías de prácticas profesionales y programas de doble titulación con las universidades de la red Laureate International así como con otras instituciones de alto prestigio académico como Arizona State University donde nuestros estudiantes pueden realizar pasantías de investigación, el programa de 2 plus 2 con Louisiana State University y pasantías de prácticas profesionales con Walt Disney World International Program. La Facultad de Ingeniería y Arquitectura de UNITEC ofrece nueve programas de pregrado con planes de estudio actualizados y modernos con enfoque local e internacional que responden a las necesidades de un mundo globalizado. Ingeniería civil, industrial y de sistemas, gestión logística, sistemas computacionales, informática, mecatrónica, telecomunicaciones, biomédica y arquitectura, algunas de las cuales han sido certificadas por la Agencia Centroamericana de Acreditación de Programas de Arquitectura e Ingeniería, ACAI, acreditando de esta manera a un nivel internacional su calidad académica. En las oficinas de la facultad, los coordinadores de carrera y jefes académicos atienden una población aproximadamente de 4.000 estudiantes en nuestros campus de las ciudades de Teucigalpa y San Pedro Sula. El futuro ingeniero o arquitecto tendrá la oportunidad de participar de congresos, competencias y concursos estudiantiles en las diversas áreas de la ingeniería. Los estudiantes actuales se destacan recibiendo continuamente reconocimientos y premios nacionales e internacionales por sus habilidades académicas e iniciativas de emprendimiento social. Se cuenta con un programa institucional de tutorías que les permite a nuestros estudiantes obtener un mejor desempeño académico. Cada futuro ingeniero o arquitecto iniciará sus primeros años de estudios en el área de Ciencias Básicas y Matemáticas, donde se les brindará una formación científica que les permitirá desempeñarse con éxito en sus estudios en las diferentes áreas profesionales de la ingeniería. Unitec cuenta con centros de recursos para el aprendizaje e investigación CRAI, espacios donde se integran servicios universitarios que dan soporte al aprendizaje y la investigación con tecnologías de punta que posibilitan al usuario el acceso a la información y documentación de una forma fácil, rápida, oportuna y organizada. Los laboratorios e infraestructura de cómputo de Unitec ofrecen el servicio de acceso a software de avanzada que se utiliza en las asignaturas de la facultad para realización de proyectos de investigación y desarrollo, así como acceso a internet, cuentas de correo electrónico a los estudiantes para poder desarrollar sus actividades académicas. La planta docente se conforma de profesionales especialistas en cada una de las diferentes áreas profesionales de la ingeniería, algunos con dedicación exclusiva a la docencia y a la investigación. Continuamente son capacitados para estar al tanto de las nuevas tecnologías de enseñanza, así como nuevos conocimientos técnicos con un enfoque tecnológico. Nuestros docentes son laburados a nivel nacional e internacional por sus proyectos de investigación y gestión académica. La investigación y vinculación universitaria son elementos con un fuerte énfasis en los proyectos integrales desarrollados por las diferentes ingenierías. Trabajamos intensamente en la construcción de relaciones con todos los sectores productivos, los cuales se ven beneficiados con el aporte de nuestros estudiantes y docentes asesores. Nuestras instalaciones del Centro de Actualización en Tecnología e Innovación CATI son espacios destinados para la investigación y desarrollo tecnológico. Cuentan con equipo y herramientas tecnológicas de avanzada en los laboratorios de manufactura y automatización, biomédica, electrónica, redes, física, así como energía y ambiente. De igual manera contamos con el laboratorio UNILAB que ofrece a nuestras asignaturas prácticas de análisis de aguas, ciencias ambientales y química. Así también contamos con un laboratorio de ingeniería civil y un taller especializado de arquitectura. Los estudios de posgrado son fundamentales en la ingeniería, por ello UNITEC cuenta con programas de estudios orientados a promover la continuidad en la preparación académica de nuestros egresados, entre los cuales están maestría en gestión de energías renovables, gestión de sistemas de calidad integrados, gestión de operaciones y logística, gestión de tecnologías de información, ingeniería de estructuras y administración de proyectos. En la Facultad de Ingeniería y Arquitectura fomentamos la participación de nuestra comunidad en asociaciones estudiantiles que promueven actividades, proyectos y concursos extracurriculares donde el estudiante pone en práctica sus conocimientos, habilidades y destrezas. A lo largo del año se realizan diversas actividades académicas, entre ellas la Expo Ingeniería, el cual es el evento de la Facultad de Ingeniería en el que se muestra el talento de cada uno de los estudiantes, mediante la exposición de trabajos de investigación y proyectos realizados por los mismos en las diferentes asignaturas de las carreras. Unitec cuenta también con un polideportivo, gimnasio, piscinas, canchas de tenis, racquetbol y fútbol, pistas de atletismo, zona rexen, lounge estudiantil, cafetería, entre otras instalaciones deportivas y de recreación a disposición del futuro ingeniero y arquitecto. Nuestra misión en Ingeniería y Arquitectura es la formación integral de nuestros estudiantes en las áreas de la Ingeniería y Arquitectura, capaces de aplicar la ciencia y la tecnología para transformar los recursos naturales en beneficios del desarrollo sustentable de nuestro país. Te invitamos a formar parte de nuestra universidad. Bienvenido y bienvenida a la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Tecnológica Centroamericana, Unitec. ¡Gracias!